Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Oscar Arias, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Pan, Canaimpa, comentó que en caso de que continúen los aumentos de los insumos básicos para elaborar el pan, se mantendrá a la alza el precio de este producto. El factor principal por el cual aumentó el pan dulce y el propio bolillo en las tiendas y panaderías se debe a la inflación y el incremento de los precios de hidrocarburos, que ha aumentado en las últimas semanas a nivel nacional, por lo que impacta a todo el sector. El presidente comentó que este viernes se liberarán los resultados para conocer cómo quedará el aumento de hidrocarburos y que de eso dependerá para saber si habrá nuevamente incremento en lo que resta del año o en los próximos meses. En tan solo 24 horas, la entidad pasó de los 207.295 casos de pacientes contagiados a 208.016, es decir que se confirmaron 721 casos más. De acuerdo con el corte de información de la Secretaría de Salud, estos nuevos casos se detectaron en 34 municipios, aunque el mayor número de casos predomina en el corredor industrial. Ciudades más pequeñas comenzaron ya a confirmar más de 10 contagios diarios. León fue la ciudad con los pacientes nuevos detectados al sumar 190. Le sigue Irapuato con 60, Salamanca con 56, Celaya con 50 más, Silao confirmó 15 y San Francisco del Rincón 20. Taxistas de una plataforma ejecutiva se manifestaron la tarde de este viernes y bloquearon el boulevard Adolfo López Mateos. Desde antes de la una de la tarde, una multitud de taxistas se reunió en la vialidad mencionada y el cruce de la calle Aquiles Cerdán en la zona centro. Lo anterior al acudir en apoyo de uno de sus compañeros que aparentemente estaba siendo multado por personal de la Dirección General de Transporte del Estado. El caos duró unos minutos hasta que llegaron policías y delimitaron la manifestación a uno de los carriles para poder habilitar la circulación. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.